Hola, hola a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y hoy les tengo un video diferente. Vamos a estar tratando cosas que se me hicieron algo raras. No raras, pero como en serio ya esto es... Andaba por Walmart y esto fue lo que vi. Mascarilla para los pies. Son calcetines que tienen infusión de almendras, aceites y todo eso refrescante que va a nutrir nuestros pies y hacernos nuestros pies suavecitos. Y dura de 15 a 20 minutos, entonces quiero ver qué tal funciona. No podía hacerlo sin ustedes. Y también compré este otro que es como dos en uno. El primer paso creo que es como un exfoliante y viene de este lado. Y la segunda parte ya me imagino que es nada más como una cremita y te da su masaje. Es como un pedicure, pero en casa. No estoy segura de los precios porque aquí les voy a poner en pantalla. Y nadie me está pagando por nada. Yo compré estos porque se me hicieron bien raros. O sea, se imaginan que alguien les llame por teléfono y les digan, ¿qué están haciendo? Y tú así como, nada aquí con una mascarilla. Oh, ¿para los granos o qué? No, para las patas. Como ya no nos preocupamos simplemente por nuestra cara, sino que también demasiado por los pies, ¿imaginas? Se ve así y vamos a abrirlo. Creo que nada más trae un pan. Huele a pañal. Pañal usado o pañal... Mira, parece un pañal. ¿Usado o de lo...? Pañal. Como que medio usado. Oh. Dale. ¿Tiene caca de ver? Mira, tiene gel. No, no es gel. Pero nada más tiene la parte de... De abajo, como cremita. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ok. No se va a romper, ¿eso no es como de papel? Mis patrullas. De todos modos, vamos. ¡Ah! Yo creo que tengo que... ¿Las tienes que meter en agua o así nomás? Ahí. Y esto... Ok. Esto tiene una función. ¿Pero qué? Esto se debía pegar, pero no se está bien. ¿Ves? Ay, ojalá y que me salgan... Me lo voy a tratar de embarrar bien. Que me salgan recién nacidas mis pies otra vez. ¿Te imaginas, Daniel? ¡Ay, se siente bien rico! ¿Compraste más? No. ¿Qué bien? Te presto esta si quieres. Una y una. ¿Sí? Ajá. Muérdele. No manches, ¿cómo puedes agarrarte así el pie? ¿Tú no pones? No, padre. No me lo pongo. ¿Sí quieres la otra o no? No. Y esto no sé cómo lo va, la verdad. Es una estampita, chico. Nomás se le da vuelta y ya. ¡Uuuh! Es más, dice que aquí sea 20 minutos y ya lo hago más aquí. Entonces, vamos a contar 20 minutos y ahorita vemos. Ok, ya pasó como una 40 minutos de que me lo puse. Decía que aquí hice 20 minutos, 35, 40, si querías. Entonces, caminé un poco y se me rompió el chancla. Como algunos calentines que tengo. Ok, se siente cómodo y a ver cómo se... ¿Huelen, veo? No. No, no, no. ¿Huelenlo? Pero ya nomás se masajean. Ay, me parecen beber mis pies. No. No huele como si los hayas metido en una bolsa de olé y se sudaron. ¡No! No, manches. Huele bien rico. Mira, están bien bonitos. Y ya nada más tienes que masajear esto como lo que te queda. No está, no está, no está. Lo que me sobra. Todo lo que sobra lo masajeas. Daniel. ¿Pues huele? ¿Y se sienten como nuevo? Nunca los había sentido así. Quiero tratar este otro, ya que estamos aquí, lo voy a tratar también, pero déjenme decirles que estas mascaritas, si me gustaron de pérdice una vez al mes te puedas hacer esto, o sea, si quieres cada ocho días. Pero, ahora que viene el tiempo de calor, como ahora que uno usa mas así como sandalias y guarachitos. Mira Daniel, se ve bien bonito. ¿No se ve? Como bien grandita la piel. A ver. Vamos a hacerlo rapidito porque el tiempo es demasiado caro. Ah, no, verdad. Esa es lo que les decía. Huele a pasta de dientes. Huele a pasta de dientes. ¿Es verde? ¿Es verde? Ay, huele a chicle. Huele a chicle. ¡Ay! Se me antoja lamberlo. Voy a tratar de sacarlo todo y voy a aplicar la mitad y la mitad. Porque vamos a poner la mitad aquí. No. Según es piedra pomex, la piedra pomex, pero molida. Ya ves que antes se tallaban los pies con esto. La gente grande y la chiquita también. La sala no es el mejor lugar para hacerlo. Les recomiendo su baño, por ejemplo. Ay, huele a mi puta. Se siente rascosito, pero como cualquier exfoliante que te pones a la mitad. Siento como cuando te pones algo frío y caliente en los pies a la vez. No sé. Hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por acompañarme. La verdad quería probar estos productos con la compañía de ustedes. Estaba como pensando que a lo mejor no iban a servir esas botitas. Pero ahí dice mascarilla para los pies. Me imaginé con los pies verdes ahí. Es algo parecido como tienes que estar ahí unos 15, 20 minutos. Pero de que te dejan los pies bonitos, te los dejan suavecitos, hasta brillositos, hidratados. Todos como si fuera a la cara, de verdad bien bonitos. Yo creo que voy a hacer esto más seguido. Se los recomiendo totalmente. Ahí hay muchos productos para los pies en Walmart o en cualquier farmacia. Yo creo que pueden encontrar. Pero en específico estos me llamaron la atención. Si les gustó este video no olviden regalarnos un like. Muchas, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!